Estoy, estoy en un, hay un pequeño charco de agua, está lloviendo, hay una iglesia, llevan a una mujer, la tienen como así agarrada, y ya va como, no puedo verla, es como si estuviera, no sé si es muy viejecita, y por eso la llevan así, o si está enferma, y los tres, son tres personas, son tres mujeres, y las tres van vestidas de negro, van muy lento, en este momento ya veo las entidades que están aquí arriba, son muchas. ¿Qué línea de tiempo es referente a este dos mil veintidós? Mil setecientos. ¿Qué parte del holograma? Estoy como en Londres. En Londres. ¿Sientes que esa mujer que llevan ahí es Esmeralda? Sí, estoy como, esto es como un bosquecito, es un camino, bueno, estoy de frente, de frente de mí está la iglesia, aquí hay muchos árboles, yo llegué de este lado, donde hay agua corriendo de la lluvia que está en este momento, estoy entrando y está, allí está un padre, hay dos, pero creo que uno es de un rango más alto, hay muchas entidades por todas partes, y están colocando a la mujer frente al padre, hay muchísimas entidades, quiero ver a la mujer, pero está muy tapada, están poniéndola, las dos mujeres están poniéndola ahí, en eso están llegando dos hombres de cada lado, y la están levantando. Enfrente de ella hay como un test, un este, como para que te hinques, pero puedes como poner tus manos así, o, ¿sí me explico? Están colocándole las manos así, está hincada y le están colocando las manos, y la están amarrando a eso donde puede, donde se pueden poner las manos. El sacerdote se está acercando y está descubriendo, rápido le descubre la cara, y veo que no tiene mucho cabello, y tiene la cara un poco, un poco rasgada. En este momento, si se tratara de un exorcismo, estoy viendo como que no es, este, no tiene, o sea, es ella, ¿sí me explico? En este momento no veo que tenga una entidad adentro. Entendido. Veo que el sacerdote está, ella está muy asustada, está llorando, está como sacando mucha saliva también, y el sacerdote se acerca y está aventándole, creo que es lo que le dicen agua bendita. Ella sigue llorando mucho cuando le cae el agua, no porque le arda, sino porque entiende lo que le van a hacer, y no puede creer que hayan llegado hasta esta situación. Entonces, este sacerdote está hablando, comienza a hablar y estas, estas criaturas que están arriba, aparecen demonios, se están bajando, estaban como, en las iglesias hay como donde ponen estatuas, este, personajes, y ahí están paradas como si fueran gárgolas. Se están bajando, el padre, el sacerdote está diciendo muchas palabras, y esta se está metiendo uno, dos, tres, son trece entidades las que se meten dentro de ella, ella lo siente totalmente en la espalda, se está, como que le están apretando la columna, como que se le están haciendo para adelante. O sea, que este líder, este líder religioso, está en este momento tratando, según él, de solucionar un proceso, o sea, como hacerle un exorcismo, por así decirlo, y en ese momento, antes lo que logra es que se metan todas estas entidades dentro de ella. Pues no sé si sea por lo que él dice, o porque así está planeado. Entendido. ¿Y qué le sucede a los ojos? Sí, veo como cambia totalmente su cara, cambia muchísimo, entonces comienza a hacer esto tratando de zafarse de las cuerdas con las que lo amarraron, está como que peleando un poco hasta que se queda quieta. Entonces este sacerdote se acerca y le dice que palabras de Dios y Cristo está tocándole la frente con un dedo y ella se comienza a reír. Ella le dice que sí sabe qué poder tiene él y todos los que están dentro de ella en este momento. Dice que sí quiere verlo. En la iglesia hay unas bancas muy muy grandes y una de estas se está levantando como si estuviera levitando y veo que está conectada con otras bancas. Entonces se rompen las otras bancas y esta se va directo hacia el sacerdote, pero no se le pasa por arriba. O sea, el plan no es dañarlo. No alcanza a tocarlo si no era para que viera el poder, para que viera el poder. Pero cuando la mujer habla, en este caso Esmeralda, cuando está hablando, ¿habla ella o están hablando las entidades? Hablan las entidades. Entendí. Es como si fuese su voz distorsionada, ¿sí me explico? Entendí. Muy bien. O sea, que el objetivo era asustarle. Sí. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción del padre? El sacerdote se agacha y se asusta y ella le dice que está asustado. Dice, le dice, ¿por qué no vas con tu mamá? Dice, le dice, ¿por qué no vas con tu mamá a correr y llorar? Pero le dice, tu mamá la que abusó de ti, le dice, a llorar, dice, ve y corre y dile lo que te hice. Mientras ella te toca, le dice así. Y el sacerdote se pone como muy triste. Pues es una realidad que a él le sucedió. Está mirándolo y dice, ella le dice que espera las palabras para que salgan todos ellos. Le dice, le dice que las repita, dice, dilo, dilo, sigue hablando. El sacerdote tiene miedo, ya no quiere hacer nada, pero veo que como tenían velas por allá, empieza a quemarse. Y ella comienza a reírse. Los hombres que la amarraron están tratando de apagar el fuego. Veo como que ella le dice que si quiere ver algo impresionante. Entonces, mientras ellos están apagando el fuego, el fuego se hace más grande y está quemando a estos hombres. El sacerdote está tratando de ayudarlos y las mujeres que vinieron y trajeron a ella están llorando y se incan y comienzan a rezar. Veo que Esmeralda voltea a ver a las dos mujeres que comienzan a rezar y está levantando a una. Están haciendo que levite y ella está rezando y se da cuenta que está levitando y está comenzando a así como a patalear para poder bajar. Y es la mamá la que está abajo y le dice a Esmeralda, se llama Diana, le dice Bájala. Entonces, esa mujer baja, pero cae, si me explicó, cae y su columna se quebra porque cae arriba de una banca. Entonces, cae con mucha fuerza, se quebra totalmente. El sacerdote logra apagar el fuego, pero los cuerpos están muy quemados ya. El otro sacerdote va a ver a la otra mujer y trata de ponerla, o sea, levantarla. Y Esmeralda, que es Diana, le dice al sacerdote que es menor, le dice que si va a ayudarla o si va a tocarse mientras la mira. Le dice de una palabra muy fuerte, como lo hace siempre, dice, cuando vea alguna mujer. O sea, está como que diciéndoles cosas que ellos hacen, si me explico. El sacerdote va hacia ella y está aventándole más agua bendita y Diana finge, bueno, las entidades que están en Diana fingen que les duele. Dice que no importa, dice, los entidades dicen que no importa todo lo que intente, dice que no lo va a lograr. En eso, el sacerdote la toma de aquí y le dice a Diana que regrese, le dice que regrese, Diana regresa, le dice, Diana regresa. Veo que las entidades están saliendo de una por una. Diana, Diana, al momento de que salen, ella tiene un desmayo, el sacerdote le dice que despierte y despierta. Un paréntesis, Denise, una explicación necesaria. Pregúntale a la luz por qué estas entidades estaban demostrando el poder ante este sacerdote, sabiendo de que son de la misma jerarquía y estaban dentro de la misma iglesia. ¿Por qué sucedió eso? Dice la luz que eso lo veremos más adelante. Entendido muy bien, excelente. Continúo. Tengo entendido como que tienen una cercanía entre este sacerdote y la mamá. La mamá tuvo un romance con el sacerdote, pero Esmeralda no es hija de él. Sí, tiene, o sea, tiene su papá, pero es como si también lo viera él como un padre. ¿Sí me explico? Pregúntale a la luz si ese sacerdote en esta línea actual fue el suegro de Esmeralda. Sí, tienen como, tienen una cercanía en este momento, a este momento que estamos aquí en este lugar, ellos dos ya no tienen esta relación, pero sí la tuvieron. Antes de que él se hiciera completamente sacerdote, ¿sí me explico? Entendí. Muy bien, continúo, ¿qué más sucede? Veo que el sacerdote está desemarrando a Diana y está cargándola, se lleva a la mujer, a la mamá, y están corriendo hacia la parte de afuera. Está cayéndole lluvia, es como si el sacerdote quisiera que le cayera en la cara para que despertara. Está cayéndole y Diana está despertando. El sacerdote la abraza muy fuerte, la quiere mucho, veo eso. La abraza y dice que tienen que irse. Le dice que va a llamar a la gente para que pueda venir por los que han fallecido aquí. Dice que vayan a su casa y que más tarde él llegará ahí con ellas. Veo que ellas están llegando a la casa. Diana está completamente como blanca, blanca. Está como si no tuviera ningún sentimiento, o sea, neutral, si me explico, no da ningún tono a sus ojos. No puedo verla como viva, si me explico. Está en un estado catártico, o sea, como inconsciente. La mamá la está llevando a que se recueste y veo que le está diciendo que la ama, le dice que la ama y que necesita que se recupere. Dice que la luz me explica que ha habido muchos casos en esta parte del holograma en el que ha habido estas situaciones. Veo que las personas que son poseídas están totalmente desencarnando y la mamá no quiere que ella desencarne. Entonces veo que más tarde el sacerdote está llegando. Veo que está entrando y a ver a la mujer, perdón, a Diana, como la ve dormida, cierra la puerta. Veo que las entidades estaban atrás de él y de ellas también. Hay una entidad que se está adentrando en el sacerdote. Todo está, toda la plática que tienen él y la mamá los está llevando a que vayan a tener intimidad. Es como, claro, es la entidad la que los está llevando a eso. Y otra, veo que dos entidades están adentrando al cuerpo de Esmeralda. Siento, o sea, digo el cuerpo porque siento como si casi ya no estuviera ella ahí, si me explico. O sea, está ahí, pero no se controla a sí misma. Están entrando y ella abre los ojos y claramente son los de las entidades. O sea, usan su cuerpo como marionetas, si me explico. Están saliendo, está saliendo Diana del cuarto y está frente a la puerta donde está el sacerdote y la mamá teniendo esta intimidad. Y ella los ve con una cara, como decirlo, como malvada y sonriente a la vez. La mamá está con el sacerdote, tiene los ojos cerrados y en un momento abre los ojos y la ve ahí parada. Ella se asusta y quita al sacerdote y Diana está hablando con el sacerdote y dice que ese hombre puro, bueno de corazón. Le dice, este hombre puro y bueno de corazón, el pastor de ovejas le dice, dice, es el que intenta liberarme a mí. Dice, el hombre sin pecados. Dice, dice, ¿cómo quieres liberarme a mí si no puedes liberarte a ti mismo? Le dice, los demonios no le dice Diana. Diana se voltea y se va para su cuarto, bueno las entidades, se acuesta y ellos salen, ellos se quedan así como, como en estado neutral. El sacerdote se levanta, se está vistiendo y se va a ir. La mamá lo sigue y le dice que esto fue un error, que no debió suceder, que se siente ya vulnerable por lo que le está sucediendo. Dice que así le está diciendo varias cosas, él no quiere escucharla, solo se quiere ir. Veo que las entidades lo están persiguiendo. Él está llegando hacia una, hacia la iglesia, en la parte de atrás hay como un, 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 un cuartito, un lugarcito donde él tiene, él vive ahí en, en la parte de atrás de la iglesia. Tiene una cama, tiene varios cuadros, tiene libros, veo que está sentándose en la cama, se toca la cara y está hincándose. Veo que estas entidades están enfrente de él, él está dirigiendo una oración. Veo que está diciendo que, dice que, le dice a, 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 a quien va dirigida a su oración, le dice que es, es, es una, es Diana, es una niña, dice muy querida, dice yo la quiero como si fuera mía. Le dice, le dice, necesito que esté bien, que esté libre, necesito enseñarle todo sobre, 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 sobre Dios, dice y sobre Jesús, dice que es lo que le hace falta. Entonces, entonces, es como si estas entidades le dieran ese, como ese camino, de que le enseñe sobre la iglesia, sobre Dios y sobre todas estas cosas. Entonces, él, como que, él siente como si Dios le hubiera mandado un mensaje. Entonces, los entidades lo dejan dormir, pero al día siguiente, temprano por la mañana, él se dirige hacia la casa. Veo que está entrando hacia la casa y está llevando, llevándose una, un libro, no sé si es como en la Biblia o no sé qué es. Entonces, está sentándose a un lado de Diana y veo que está volteando su, su cuerpo hacia donde está él. Él está revisando si respira y, y ve que sí está respirando. Y está leyendo, le está leyendo, le está leyendo unas, unas palabras. Le está diciendo que, que en el corazón, como que habita, un Dios, dice, todo poderoso, habla así esas cosas. Yo puedo, estoy aquí a un lado, del lado derecho de Diana y es como si pudiera escuchar como ella escucha. Ella escucha como si estuviera en un cuarto muy grande, sin nada, como si hubiese un eco. Si me explico, como si, si le estuvieran hablando desde afuera, como si ella estuviera encerrada en un cuarto oscuro, pero escucha desde afuera que hay alguien hablando. Así es como está escuchando. Entendí, muy bien. Muy bien, vamos más adelante en el tiempo. Más adelante, ¿qué sucede con Diana, que es Esmeralda, y su mamá? Uno, dos y tres. Veo que está, veo a Diana mejor, está muy delgada, pero está levantada, está, estoy en un jardín, está ella cortando unas flores moradas y rosas, son como, son pequeñitas las flores y ella las está cortando, está haciendo un pequeño ramo, su cara todavía se ve muy pálida, sus labios se ven pálidos, pero por lo menos veo que se está moviendo. Trae un vestido, un vestido blanco con flores un poco desgastado ya. Veo que está caminando hacia donde está la mamá y la mamá se ve un poco mejor, pero veo que tiene como, tiene algo en la pierna, es como si no pudiera caminar bien. Y están sentándose en una banca, en una banquita como de piedra y están enfrente a este jardín. Veo que la iglesia está de este lado y el jardín está del lado derecho de la iglesia. Dice, están teniendo una conversación como de algún problema que la mamá está teniendo y ella está hablando como, dice, o sea, palabras muy largas diciendo como Dios nuestro Señor, etc. Sí, me explico, Cristo, el Rey de las montañas y así está diciendo. Ella, Diana está hablando así de esta manera, que los va a proteger y que va a hacer esto y en el nombre de todos ellos no les va a suceder nada. Y la mamá está sonriendo y le toca el cabello y le dice que sí, que tiene razón. Dice, si él pudo ayudarnos con tu problema, dice, ¿con qué otras cosas no nos podrá ayudar? Veo que está sonando la iglesia y dice, Diana dice que ya es tiempo, dice, corre. Le está agarrando la mano, pero ella no puede caminar bien. Veo que están entrando a esta iglesia y veo que en cuanto entra es como si hubiese una tecnología aquí. La puedo ver como se mueve transparente, pero puedo verla, así me explico, en la puerta grande. Pregúntale a la luz, esa tecnología, ¿cuál es el uso que le dan las entidades? ¿Escanear el aspecto físico? No, sí, tiene diferentes funciones. Escanean el aspecto físico, hacen como una vibración baja en cuanto entran a la iglesia, entran con esta vibración, o sea, entran y ya sé, como que se sienten como tristes, pero las personas lo relacionan con que, ay, es que vengo triste por este problema que tengo, entonces ya se ponen a pedir, a pedir, a pedir, ¿sí me explico? O sea, que el objetivo es bajar la vibración y que las personas sientan la necesidad de que les ayuden, de que empiecen a pedir ayuda para ese problema y intensifican los problemas con esa mala vibración. Sí. Muy bien, continúa. Sí, veo que están sentándose en los primeros asientos y está saliendo este sacerdote. Ah, pero otra cosa que también noté, que en cuanto Diana entró y se le adentró una entidad, están sentándose en la parte de enfrente, la entidad no está haciendo nada como antes, simplemente está adentro, está el sacerdote dirigiendo la misa y está diciendo que tiene un mensaje que dar, dice, que tenemos algo más que agradecer a Dios, dice, porque el día de hoy Diana, todos en la iglesia están como sorprendidos cuando dice Diana, es como si todos hubiesen sabido lo que ella estaba pasando, entonces él hace así que pase Diana, Diana se levanta con las flores y está pasando enfrente a un lado del sacerdote, está contenta, está viéndolos a todos y ella sonríe, el sacerdote la abraza y dice que Diana hoy está bien, dice que Dios fue misericordioso y esas cosas, y está diciendo que luchó contra todos esos demonios, que nada es imposible para él, que esas cosas y que le den un aplauso a Dios, entonces están todos aplaudiendo, están contentos o nos están muy sorprendidos, porque todos los que estaban pasando por eso, sus familiares fallecían, y están muy desconcertados, porque eso no sucedió con ella, veo que hay mucho, las entidades que están en la parte de arriba, están bajando y están adentrándose, veo que específicamente se están adentrando las personas cuyos familiares tuvieron un evento igual que el de ella, están haciéndoles sentir envidia, o sea ese sentimiento de que porque ella sí pudo vivir, y mi esposo o mi hijo o mi esposa no, y estas personas no entraron con ninguna entidad a la iglesia, las entidades salieron y se exparcieron aquí, me he entendido, o sea que la que está entrando es porque le pertenece a cada persona, así es, me he entendido, muy bien, continúa, pero no todos tenían entidades, hay personas que no tienen entidades adentro, y cómo es, o sea, la persona le da el permiso para que entren por medio de esas peticiones, me imagino yo, pues no creo que ella ha sido en este momento, o sea, yo creo que viene desde hace mucho, si me explico, o sea, porque veo que las entidades entran fácilmente, ellos están observando a Diana, y no están como que pensando algo hasta que la entidad entra y dice, ¿por qué se salvó ella y tu familiar, si me explico, o sea, no están dirigiendo ninguna oración ni nada, tienen un vector de entrada que es la atención hacia Diana, que están teniendo en este momento, muy bien, continúa, ¿qué sucede? Sí, veo que la luz está como adelantándome un poco el tiempo, no mucho, veo que las personas se acercan a Diana como si fuera un milagro muy grande, como quieren tocarla, quieren sentirla, quieren un pedazo de su cabello, están tratándola así, porque Dios la ayudó desde muy cerca, y están tratándola como una celebridad, como algo muy grande, si me explico, ella está, no quiere esa atención, está teniendo como un problema, como que no, se siente, como que no quiere que la toquen, ya no quiere que la agarren, veo que el sacerdote les dice a todos que es momento de dejarla en paz, ellos se retiran y dicen que mañana regresan para verla en la iglesia, veo que Diana está hablando con el sacerdote y le dice que ya no quiere esa atención, dice que lo que menos quiere es acordarse de lo que le sucedió, y que si todas esas personas llegan y le recuerdan y le dicen, ¿qué sentías cuando ellos hablaban? ¿qué sentías cuando se metían? o sea, todas esas preguntas vienen junto con que quieren tocarla, entonces ella le está diciendo que ella no quiere eso, entonces el sacerdote dice que los milagros que Dios hace tienen que compartirse, dice que para que haya más creyentes y puedan ser más fieles las personas, tener esta como que como fe, dice él lo llama fe, dice de que Dios hace estos milagros, ella dice que no siente a gusto, que ella no quiere eso, y él dice que dice vamos a hacer una cosa, dice ¿por qué no? dice ahora vemos que todos los días todos quieren estar contigo, dice porque no armamos un día en el que esas personas pueden reunirse contigo, entonces ella no le está dando la opción de negarse, solo le está diciendo o todos los días o un solo día a la semana, entonces ella elige el solo día a la semana, dice él que entonces va a armar todo para que eso se pueda hacer, ella está un poco angustiada pero lo ha aceptado, veo que la luz me está mostrando que hay momentos en su casa en las que las entidades se hacen visibles frente a ella, o sea pasan por un lado, ella voltea y sabe que hay algo ahí, pero ella se pone como que no lo quiere ver, como que no yo ya salí de eso y no vuelvo a entrar, fue una coincidencia, fue un pájaro, fue un animal, fue una sombra de afuera, eso es lo que ella lo está diciéndose para no darse cuenta, que las entidades siguen en su casa, veo que se llegan los momentos de que estén, el momento perdón de que estén juntos ese solo día en la iglesia, están en un cuarto que es diferente, o sea están en la misma iglesia, pero es como un lugar donde, es un cuartito más pequeño, donde solo hay de estos cositas de madera, la verdad no sé cómo se llaman, para hincarse, donde se parecen a esos donde ella estaba amarrada al principio. Eso tiene, en la religión católica se llama confesionarios, para arrodillarse, pero es un cuarto, y están todos en una hilera, si me explico, son muchos, en una hilera como ocho, son como unos veinticinco creo, y esta gente que está entrando para verla a ella, se hinca, se hinca frente a ella, ella está viendo todo muy extraño, como que, está percibiendo como que la gente la está adorando a ella, si me explico, como si tuviera mucha atención, entiendo, no quiere eso, el sacerdote no lo ve así, el sacerdote lo ve como que, simplemente ella va a narrar la historia, que Dios le hizo su milagro, pero ella está sintiendo la energía, que le están mandando toda esta gente, y ella siente que así es, que la están adorando a ella, y eso no quiere, no quiere la atención, todos comienzan a decir preguntas, y ella intenta responder, no muy profundamente, pero algunas preguntas, ella dice como que, no, no quiero contestarla, o dice, es difícil de contestar, y así, ella se está abrumando, veo que, hay entidades aquí, y ella como que siente, esa sensación, de que ahí están, está sintiendo como, una desesperación muy grande, por todas las preguntas, y veo que se está, haciendo chiquita, y pone sus manos así, se agacha, y pone sus manos así, todos están como sorprendidos, pensando que otra vez, va a suceder lo mismo, y ella está sintiéndose enojada, porque ella siente, que eso es lo que esperan ellos, que le esté sucediendo, a ella, el sacerdote se preocupa, la está, se agacha junto con ella, y le dice que si todo está bien, y dice ella que quiere, que todos salgan ya, en ese momento, que todos salgan ya, entonces todos están asustados, no quieren que, verla por si, le va a suceder lo mismo, todos se asustan, y se están yendo corriendo, ella se queda sola, con el sacerdote, se sientan, hay como un, como un escaloncito, se sientan ahí, el sacerdote la abraza, y le dice que todo está bien, que si siente algo extraño, en el cuerpo, ella le dice que, que siente un vacío, desde que, que estas entidades no están, dice que, ese vacío, dice exactamente, que ese vacío se llena, cuando ella viene aquí, a la iglesia, pero, dentro de ella, todavía está, una entidad, en este momento no, ah ya entendí, o sea que ella, el vacío lo siente, y cuando está dentro, de la iglesia, ya se llena ese vacío, es porque las entidades, están alrededor de ella, o se le, o se le mete, ajá, así es, vamos más adelante, en el tiempo, más adelante, en momentos, antes de la muerte de Diana, que es Esmeralda, en la actualidad, uno, dos, y tres, la luz me dice, que es importante, que diga aquí, antes de, en, después de este, de lo que acabo de narrar, fue cuando, fue cuando, hay un, estos, estos, son, son mazones, se han acercado, a la iglesia, de, del sacerdote, y han estado hablando, con él, ah, o sea, que hay un acercamiento, de los mazones, hacia, hacia esa comunidad, sí, están, no, puedo ver bien, lo de, lo que están haciendo, o sea, no, no, no veo, lo que están diciéndole, no, solo puedo ver, como que están hablando con él, y, el sacerdote, como que tiene, está de acuerdo, con lo que están diciendo, no, no sé, porque no puedo escuchar. Muy bien, vamos a, a decirle a la luz, que te ayude, para escucharlo, uno, dos, y tres, lo escuchas, por favor. Sí, están como, diciéndole, están diciéndole, ellos creen, en lo que él ha visto, están, están diciéndole, lo que ellos han visto, también, están contándole, todo lo de, lo de, lo de Cristo, están, diciéndole, todas esas cosas, y, el sacerdote, está poniendo, mucha atención. Sucede algo, Denise. Sí, solo que, se ponen, muy rápido, las cosas, estoy viendo, la luz, lo para, la luz, evita eso, por favor, uno, dos, y tres. sí, sí, estoy atrás, antes de, haber escuchado, todo eso, están, están, diciéndole, como la verdad, de, de lo que sucedió, con, con Jesús, estaban, diciéndole eso, y, y, están, estaban, hablándole, de los, de las entidades, como tal, no como demonios, del diablo, si me explico, él, yo lo veía, él, como con la cara abajo, con, 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 así, como que, escuchando, y, como que, entendiendo, todo lo que, la información, que le estaba llegando, pero en sí, había algo adentro de él, que le estaba mostrando, así como yo, lo estaba viendo, si me explico. Y eso, ese algo, es una entidad. Sí, eso, era un dragón negro. Ah, entendi. Y ese es el que le está pasando la información, para que se la cuente a, a este personaje. Sí, 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 sí. Es así como, esto es lo, como él, se adentró hacia este mundo de, la masonería. O sea, que ahí comenzó su vida, en la masonería, el suegro de, él es el suegro de Esmeralda. Sí. Entendido. Muy bien. Eso es lo que la, los nos iba a mostrar, ¿cierto? Sí. Muy bien, ahora sí vamos a líneas de tiempo, más adelante, en el momento de la muerte de Diana, que es Esmeralda en la actualidad. Veo que, ella, como que cayó enferma. Veo que está, está en cama, está entrando el sacerdote, que ya no está vestido como sacerdote. Tiene una vestimenta muy extraña. Tiene un, como un delantal. Bueno, no está hasta acá, sino solamente se amarra de aquí. Él está sentado, a un lado de la cama, y le está diciendo que, le dice que, que todo está en la cabeza. Le dice que, que en este momento, no hay entidades, le dice eso, que no hay entidades dentro de ella. Dice que, ella sola, se está enfermando. Le está diciendo eso. Le dice, tu mente es muy poderosa. Si tú controlas tu cerebro, dice, si tú controlas tu cerebro, controlas todo tu cuerpo. Dice, si tú a tu cerebro, tu mente le dices, que no estás enferma, no vas a estar enferma. Ella sonríe y le dice que, como si fuera tan, tan fácil. Dice, y dice él, es fácil. es fácil, como, como las palabras que estoy diciendo. Dice que no puede explicarle más. Dice, solo le va a dar eso. Solo ese conocimiento, dice. Dice que se tiene que ir muy lejos, le dice el padre. Y le dice ella que, porque tiene que irse, y que a dónde se va a ir. Él le dice que va a viajar y que, que a lo mejor no vuelven a verse. Ella le dice que, eso es exactamente lo que ella le iba a decir. Que ella siente que ya va a morir. Y que tal vez esa fea la última vez que los vea, lo vea él. Él le dice, está, está acomodándole el cabello y le dice que, que eso, lo de, lo de morir, está en sus manos totalmente. Le dice, recuerda bien mis palabras. Le dice, voltea hacia enfrente. Dice que tiene que irse ya. Dice que ya no puede decir más. Dice, tengo que irme. Le da un beso en la frente y se retira. Veo que ella está, está tomando, o sea, otra vez se está incorporando así, boca arriba. Está, está, está tratando de analizar lo que él está diciendo. Pero dice que si ella, entonces puede controlar el cuerpo, entonces puede controlar la forma de, de morir. si me explico, ella ya quiere irse. Siento que tiene como algún tipo de cáncer porque veo como que le duele mucho el cuerpo. Está, está cerrando los ojos y está, dice, está repitiendo que quiere morir, que quiere morir para ya no sentir el dolor. Quiero morir, quiero morir, dice. Está, las imágenes de él hablando, del sacerdote hablando, le están viniendo, o sea, esos son los recuerdos que ella tiene solamente con él desde que estaba pequeña, este, cómo la, la ayudó, cómo siempre estaba para él. Eh, eh, veo que está llegando, está llegando una entidad y es la que lo va, la va a desencarnar. Esta entidad parece como, como, está alto, mide como dos metros y medio, eh, tiene cuernos, pero está hecho como si fuese piel volteada, ¿sí me explico? No, hecha. Así, tiene los ojos negros completamente, es muy ancho, su grosor es mucho y está desencarnándola, solo la toma de esta manera, ella está muy débil, solo desencarna, se la lleva. Muy bien, muy bien, ya entendimos el pasado de Esmeralda, ahora sí volvemos al presente, al lado de ella, uno, dos, y tres. Aquí estoy. ¿Qué ves en Esmeralda? Sí, hay una entidad. ¿Sale del cuerpo neutralizado por la luz? ¿Cómo lo hace, por favor? Sí, sale del cuerpo, es un reptil, la neutraliza. ¿Cuánto mide? Mide dos, dos setenta, dos setenta y ocho. Entendido. Soy el vigilante, dice. Es el vigilante. Pregúntale si era el mismo que estaba en esa línea de tiempo, en mil setecientos en Londres. No, dice que estuvo ahí, pero no fue el que la desencarnó. Entendido. Muy bien. Ahí ves el esposo de Esmeralda. Aquí llega. Muy bien. ¿Qué ves en él? Sí, es otro reptil. Sale del cuerpo neutralizado por la luz. Aquí está. ¿Cuánto mide? Mide lo mismo, casi tres metros. Es más alto. Tres metros. Más alto que el otro. Sí. Entendido. Llegan los dos hijos, el hijo de ocho años y el hijo de seis. Sí. ¿Qué ves en ellos? Veo que tienen dispositivos los dos. Entendido. Hay otras, hay otras dos entidades en, eh, aquí que ya fueron neutralizadas, son más, son, son menos altos. Mide uno setenta y tres y uno setenta y ocho. O sea que en total tenemos cuatro entidades ahí. Así es. Entendido. Denise, ¿sientes que el niño de seis años era ese mismo sacerdote de esa línea de tiempo atrás? Sí. Pregúntale a la luz, por favor, confirma el dato. Sí, me lo está diciendo él. Excelente. Ah, ¿pero quién se lo dice, el niño? Sí. Ah, ¿el niño lo dice? Ah, entendido. Muy bien. Dice que, dice el niño que hay mucha información, hay mucha información que, que no puede darme. ¿Qué clase de información le digo? Sí. Y dice que no puede decirla, que está, que me está callando, está viendo las entidades. Ah, él las está viendo, pero pregúntale o dile que si no ve la presencia de la luz. Dice, le, están atrás de mí los humanos, Lucy, y dice, dice que sí, sonríe. Dile que sí, le agrada mejor esa presencia. Se acerca hacia un de alfa y, y a él, y está, ahí, ahí le pone la mano así, y el niño está sintiendo la vibración. Dile que sí, ahora sí nos puede dar la información, estándar, estamos, estando nosotros acompañados de la luz. Tiene miedo. Vente. Dice, sende alfa que está bien que así se deje. Perfecto, muy bien. Muy bien, se les trae la información a ese reptil de tres metros. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Sí, sende alfa, la extrae. Muy bien, con esa información, pregúntale el nombre, por favor. Dice, como, tric, tric, metrón, tric, metrón. Trit, metrón. Trit, metrón. Trit, metrón. Muy bien. Haz cambio con él, por favor. Uno, dos, y tres. Trit, metrón, ¿me escuchas? Te escucho. Eres el jefe de la casa. Soy el maestro. Y explícame eso. ¿Por qué me dices que eres el maestro? Explícame. Porque lo soy. No me llames jefe, sino maestro. ¿Y eres maestro en énfasis? ¿En qué área? Para entenderlo mejor. En todo humano. En todas las áreas. En todas las áreas. ¿Y por qué un maestro está dentro de un aspecto físico? Cuéntame eso. Me sirve. ¿Para qué? Siempre es para mi conveniencia. Ah, entendi. Su conveniencia. ¿Y cuántos implantes le tienes a ese aspecto físico? Para tu conveniencia. 88. 88. 88. Al hijo de 8 años, ¿cuántos implantes? 14 o 16. ¿Y el hijo de 6 años? ¿Cuántos implantes le tienes a ese aspecto físico? ¿Cuántos implantes le tienes a ese aspecto físico? ¿Cuántos implantes le tienes a ese aspecto físico? Y a Esmeralda, ¿cuántos implantes le tienes? 114. 114. ¿Por qué le tienes más implantes a Esmeralda que a los otros aspectos físicos? Los necesita más. Porque es un poco más despierta. Si así lo quieres llamar. Muy bien. Como tú eres maestro, explícame quién te ha enseñado todo lo que sabes. ¿Cómo lo has aprendido? Billones y billones de tiempos atrás se aprendió. Todo el conocimiento. Todo en una palma. Entendido. ¿Y cómo pueden beneficiarse estos aspectos físicos de esa cultura y todo lo que has aprendido millones de años atrás? Estas personas se han negado al conocimiento. Pero ahora con su hijo aquí, el conocimiento será para ellos. Y entonces seguiremos en el camino que necesitamos que todo esto, que todas estas personas tengan. O sea que el objetivo tuyo es que él se convierta nuevamente en un miembro de la masonería. Correcto. Es lo que debe hacerse. Ese conocimiento de Gadú. El conocimiento del gran arquitecto del universo. ¿Es así? Sí, sí, sí. El conocimiento que viene de Duvalcaín. Eso es lo que ustedes han enseñado a través de la historia de la humanidad. Esa cantidad de palabrerías y cosas que lo que hacen es enredar a las personas y llevarlas hacia ese engaño que ustedes manejan a través de esos conocimientos. No es ningún engaño humano. Es la verdad. Esa verdad. Es la realidad. Esa realidad, como tú la llamas, tiene completamente enfermo a todos estos aspectos físicos. Y entre ellos... Eso es porque no aceptaron el conocimiento. Y si lo hubieran aceptado, pues estuvieran aún más enfermos. Porque explícame, ¿por qué le tienes tantos implantes? ¿O se los vas a quitar cuando ellos obtengan el conocimiento? ¿Es así? No va a ser así. ¿Cuántas vidas haces que tienes a estos aspectos físicos? ¿Vidas humanas? Ya no quiero hablar contigo. Se nota tu falta de conocimiento. Muy bien. Haz cambio con Denise. Uno, dos y tres. Ahora haz cambio. Ven y me escuchas. Sí. Pregúntale a la luz, por favor, cuántas vidas humanas hace que tiene, esmeralda, esta jerarquía, por favor. Dice la luz que no necesita todo el conocimiento si se tiene el amor en su ser, en su corazón. Tiene 76 vidas. 76 vidas. Y lo que dice la luz es real. No hay necesidad de ningún conocimiento, únicamente la vibración del amor. Entender que es el amor. Y con eso es suficiente. Muy bien. Pregúntale a la luz, por favor, el nombre de la jerarquía. ¿Está bien así? Sí. Muy bien. Planeta, nombre. ¿Está bien así? Belén. Belén. Muy bien. Se va a abrir una pantalla plasmática y vas a ver a Tripodeméret. ¿Está bien? Sí, es un draco. ¿Cuántas cabezas? Cinco. Cinco. ¿Qué color? Es blanco, pero tiene por encima de él algo negro, como si fuese, como si fuese, como si fuese, como si fuese petróleo, se ve casi así. Tiene cuernos. Tiene cuernos, pero los tiene como aquí muy pronunciados, pero conforme van creciendo se ve como si disminuyera el tamañito, se ve casi como una línea muy pequeñita al final, pero son largos. tiene aquí como si aquí como en la parte como si tuviera cejas lo tiene pintado como de negro así como si estuviera enojado tiene como esta parte de aquí pintada tiene mide ciento ciento setenta y cinco lo veo en este momento y tiene varias líneas aquí varias líneas que marcan esta parte de su pecho pregúntale si dentro de él tiene materia oscura por favor no cuál es el tipo de defensa que tiene es el escudo que tiene como si no atravesara como si fuera algo lo veo como algo pegajoso como algo así ¿cómo es ese planeta? su color es como café y tiene como verde también café y verde tiene muchas montañas entendido pregúntale a la luz cuántos planetas tiene este draco siete no recuerdo el nombre constelaciones constelaciones son siete y entre esas siete son ciento veinte entendido o sea que hay varias constelaciones divididas entendido ciento veinte en total así es ¿cuántos portales ves en la casa? tiene siete siete portales pregúntale a la luz por favor con esa información que se les trajo al jefe esa burbuja negra que había cuando llegamos qué tipo de tecnología es la luz dice que hay momentos en los que las entidades se retiran completamente y no quieren que alguien llegue está totalmente protegido como para que sepan que ya hay alguien aquí es una es como una una característica de las personas que están dentro de esta secta ¿no? ¿cómo se le llama? organización organización de la masonería así es entendido es una característica muy bien pregúntale a la luz si este draco me supongo me supongo que fue uno de los creadores de esta masonería pero también me supongo que pertenece a muchas jerarquías ¿es así? ah claro 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 él no es el creador de de eso sino uno de muchos uno de muchos entendido quería entender ese punto bien muy bien se abre un portal y descienden todos los humanos los que sean necesarios me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor ok se abre un portal los humanos los lo están rodeando están haciendo que están saliendo y están verificándolos están pasando están hechos luz o sea una bolita para caber todo claro que sí no en su forma humanoide sino en su forma original de de círculo así es las entidades las están encerrando en una burbuja y las colocan en una en una parte de esquina detenido siguen llegando sí listo muy bien excelente se verifican esos tres portales que hay en la casa cómo lo hace la luz esos siete portales sí están eh están eh viendo que es como un un son son portales hacia las hacia las si entiendo o sea que cada portal entra a cada constelación por así decirlo y son seis solamente los que hacen estos uno directamente está en el planeta hacia el planeta uno directamente al planeta la jerarquía y los otros seis van hacia esas constelaciones sí entendido muy bien vamos a pedir a eh ayuda de en que hacemos eh contacto con él por favor uno dos y tres me dices cómo llegué y cómo es verificado por favor sí aquí está 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 verificado listo perfecto le agradeces por estar con nosotros se le transfiere la información de lo que sucede del draco y lo que está pasando acá por favor si dice adelante muy bien excelente le agradeces por la ayuda bueno esta vez vamos a pedirle ayuda a la luz para llegar de la forma más adecuada por favor me describe la luz como como procede para poder llegar a esas seis constelaciones y y atrapar este draco por favor si están abriendo un otro otro portal para que vaya a la a la constelación que que hace falta la luz la luz está diciéndome que va en el momento que entren se detendrá completamente el tiempo y en este mismo momento frente a humanos luz se abrirán portales y ellos entrarán a esos portales y se dirigirán a cada planeta si me explico no es como que van a entrar y van a ir volando a cada planeta sino que entran por el portal se abre otro portal inmediatamente y entrarán a la al planeta excelente Miguel bueno están tomando a las entidades y nosotros vamos a ir al planeta del draco los demás humanos luz se están acomodando en quien va a retirarse con los otros humanos luz y si un de alfa Gandaler y Azurbel van a ir conmigo al planeta del draco entramos los humanos luz se exparsen se ha detenido el tiempo están emanando luminiscencia están haciendo que se haya perdón que se haga esta esta burbuja en el planeta los humanos luz se dirigen rápidamente hacia la jerarquía están emanando luminiscencia la luz está pasando por la parte de atrás del cuerpo de este draco está pasando por sobre esta cosa negra que está en la parte de atrás de él se colocan a los electromagnéticos los cuando está encerrando la parte de atrás veo que se está viendo un poco la cosa negra que está en la parte de atrás se coloca el casco y veo que del casco está succionando lo que tiene negro de la parte de arriba está succionando lo está pegándose en la parte del casco los humanos luz llegan y están están haciendo como que haya una succión se succiona esa cosa negra que está en la parte superior y se elimina esos humanos luz se dirigen hacia la parte de atrás están emanando luminiscencia están haciendo que esta cosa negra se esté como despegando están haciendo que se esté despegando está subiendo como que la han partido en dos la parte de abajo y la parte de arriba se está abriendo de esta manera los humanos luz están haciendo más luminiscencia lo están haciendo de una forma más rápida y cuando se va hacia abajo se forma una burbuja también en la parte de abajo se va hacia la parte de arriba se está formando una burbuja los humanos luz están subiendo con ambas burbujas las están juntando se está formando solamente una burbuja los humanos luz están juntándose aún más se están emanando luminiscencia se están disminuyendo la burbuja inyectan luminiscencia y es como si hiciera esto la cosa negra está así como burbujeando la luz está adentrando y está saliendo está haciendo estos movimientos empieza a girar de una forma más rápida y es como si esto lo estuviera haciendo que se que se evaporara como si se estuviera deshaciendo completamente la burbuja disminuye y se elimina completamente mientras tanto mientras estaban haciendo eso otros humanos lo colocaron aeros electromagnéticos y están reforzando cascos veo que las otras entidades están completamente neutralizadas Sion de Alpha está abriendo una pantalla muy grande está revisando lo que sucede en los otros planetas sigue neutralizando se han creado las burbujas en todos los planetas Sion de Alpha dice que estaría bien empezar a eliminar las entidades muy bien entonces se eliminan las entidades como lo hace la luz por favor si están están eliminando entidades de los otros planetas están pasando luminiscencia en los laboratorios y la parte interior no hay humanos luz allá sino solamente aquí este es como si fuese como como lo que sostiene a los demás planetas si me explico el centro completo de vibración para que ellos subsisten sí entendido hay muchos humanos luz aquí listo eliminados los humanos luz siguen allá muy bien se les trae la información a este draco de sus cabezas como lo hace la luz si están extrayendo listo con esa información vamos rescatamos los humanos luz atrapados se deshacen las cámaras y empiezan a salir si están están yendo hacia los humanos luz están en una como en un es una bóveda un cuarto muy muy grande que rodea completamente así el planeta o sea está todo completamente en la parte interior del planeta están saliendo y están siendo repotencializados en quien está aquí con nosotros Diego excelente siguen siendo liberados y repotencializados y fusionan sí también están saliendo los aspectos físicos podríamos hablar de millones de humanos luz sí veo que están saliendo muchísimos al mismo tiempo como como salen cien 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 así muchos están pasando por esta esta con puerta está abierta y me estoy asomando hacia la parte de abajo y todavía están saliendo listo todos afuera excelente muy bien muy bien pregúntale a la luz por favor que con esta información que se les trajo al draco si nos puede explicar un poco acerca de esta religión o de esta masonería porque puede ser más peligrosa que otra clase de religión o con el mismo impacto pero un poco más por así decirlo con una intención más fuerte de dañar al ser humano dice que lo que pasa es que tienen el conocimiento sobre todos lo esto si me explico ellos tienen el conocimiento sobre las entidades ellos por eso lo ocultan si me explico lo hacen como una religión son secretos incluso un poco más fuertes pero no es como que hablamos de sacrificios hablamos de de cosas que nosotros ya hemos visto pero ellos lo ocultan para ellos si me explico no lo hacen ver realmente lo que hacen solo ellos dicen que es algo secreto que ellos hacen pero no es nada diferente a lo que nosotros conocemos dice que ellos tienen conocimientos de del pasado de muchas cosas o sea nuestras historias como lo es México como lo es Colombia como todo Estados Unidos no es como nosotros lo conocemos ellos supieron saben que los humanos necesitamos héroes y ellos nos los dieron pero realmente no hay no existe si me explico ellos inventaron la historia ellos crearon leyes ellos crearon muchas cosas ellos son muy muy influyentes lo han hecho siempre así ellos inventaron todo lo que conocemos como por decir así la élite así es entendido muy bien muy bien se le activa a este draco el llamado a todas las entidades y todas las naves en cuanto llegan son eliminadas como lo hace la luz por favor si están activando el llamado los humanos los están saliendo de la burbuja están haciendo que haya este camino para guiarlos hasta adentrar al planeta están en cuanto se están adentrando los humanos los están haciendo bueno casi nada porque hay muchísimos entonces entran y es como es como si se eliminaran completamente con la gran con la gran vibración del amor así es siguen llegando veo que no muchos están llegando por portales muchos o sea están llegando por naves y la mayoría reptiles veo dragones y dragones listo eliminados muy muy bien excelente muy bien te sacan a ti y sacan al draco del planeta como lo hace la luz si nos están sacando ambos listo muy bien se eliminan los 120 planetas esas constelaciones como lo hace la luz por favor los humanos luces están saliendo nuevamente están saliendo del planeta están emanando luminiscencia están haciendo que haya se está disminuyendo la burbuja están inyectando luminiscencia están haciendo que el planeta se destruya por completo están haciendo la burbuja más pequeña y es eliminada y los otros planetas están siendo eliminados todos al mismo tiempo están emanando luminiscencia los humanos los están creando como una ráfaga de luz que está girando por todo el lugar donde estaban los planetas y después están están concentrando están como juntándose y están abriendo portales están regresando con nosotros listo regresar muy bien tenemos ahí a tripo nemeret si se elimina de toda la línea de tiempo como si nunca hubiera existido como lo hace la luz están colocándolo enfrente están emanando luminiscencia abriendo las palmas sacando todas las copias y líneas de tiempo de él también lo hacen de una forma vertical son muchas es muy largo están cerrando las palmas están eliminando cada una de estas están cerrándolas también de esta forma algunos y están cerrando por completo se elimina el draco hay una ráfaga de luz que sale a una gran velocidad de forma vertical horizontal y esta regresa listo excelente muy bien henki alguna recomendación para nosotros o para el paciente no dice que que se ha hecho un buen trabajo solamente muy bien muy agradecido con por el apoyo por por la asistencia se retira los humanos los que fueron que fueron liberados ascienden desagradeces por la asistencia por favor listo muy bien excelente los humanos luz que nos asisten se quedan con nosotros cien mil humanos luz el resto asciende les agradeces por la asistencia sí se retira muy bien llega ahí esmeralda aquí está muy bien se hace el llamado el humano luz se verifica aquí está muy bien verificado sí pregúntale el nombre por favor luz luz a mí luz a mí la letra es luz con l u z sí a m y luz a mí muy bien dimensión veintitrés veintitrés muy bien llega el esposo y llega el hijo de ocho años y el hijo de seis años aquí está muy bien pregúntale a la luz por favor si la hija de dieciséis años también quedó libre en esta de rescate así es excelente también llega por favor aquí está muy bien se hace el llamado los humanos luz de ellos llegan y se verifican por favor si están llegando y son verificados listo bien excelente les pides el favor a a ellos cuatro que si extraen los implantes me dices cómo lo hacen por favor sí están comenzando a retirar implantes de la cabeza y varios implantes en el cerebro en cada uno veo que están retirando de los hombros del esposo la columna vertebral las costillas el esposo tiene también en los intestinos se retira de área sexual las piernas suben la vibración de todos listo muy bien excelente les agradeces vamos a hacer contacto con el médico uno dos y tres sí se abre un portal y él llega lo están verificando listo muy bien excelente se le transmite la información de Esmeralda le dices que tiene que ha sufrido de diabetes sufre de cólicos también inflamación en el colon problemas en la matriz pancreatitis ha sufrido infecciones operada de la vesícula de la bilis tiene ha tenido mala digestión que dice el médico si está abriendo la puerta dimensional y entramos entran los humanos se coloca el aspecto físico enfrente está el médico está haciendo un escanillo en el cuerpo veo que está revisando los implantes tiene uno muy grande en la parte de atrás en la columna vertebral pero veo que este llega hacia el coxis pero tiene como dos cajas como si fuese una cajita oscura y una aquí arriba y otra acá arriba perdón del otro lado esta está pasando hacia la parte de enfrente del área sexual esta no está en la parte del sistema óseo sino que ya está en la parte de enfrente o sea justo sale también por la piel el médico empieza con ese implante está retirándolo está eliminando ambas cajitas en la parte del coxis está haciendo que esté retirándose de la parte de abajo está emanando luminiscencia este está entrando hacia el área sexual está eliminándose hasta que sale por completo el médico hace este movimiento y se está eliminando ahora si empieza con lo que está en el cerebro está tiene algo en la glándula pineal pero es algo es muy grande no tiene el tamaño de la glándula pineal sino que lo está como está haciendo como que esté más grande y eso está está teniendo un daño ahí el médico lo está retirando está emanando luminiscencia está llenando toda el área donde tenía este dispositivo está quitando también del tálamo el hipotálamo la pituitaria también está ófisis también está y veo que en la parte de aquí tiene algo en la parte de afuera del cerebro tiene una línea que va de aquí hasta la parte de atrás del lado derecho lo elimina también está emanando luminiscencia está encerrando el cerebro en una burbuja y está haciendo que se iluminen las glándulas veo que está quitando también algo del cerebelo y también lo está iluminando está quitando algo de la garganta anteriormente quitó algo de la nariz que iba junto con los ojos lo quitó estaba como en forma de lo quitó tenía algo en los oídos está quitando en este momento algo que tiene en los pulmones tiene algo en el corazón tiene algo en la parte del abdomen como si fuera una plaqueta que estaba presionando la parte abajo del ombligo estaba presionando eso y en la parte de arriba del ombligo tenía otra línea pero un poco más pequeña esa también hace presión hacia la parte de adentro tiene algo en los riñones tiene algo en los intestinos lo está sacando está limpiando toda esta área de de esta parte hacia el área sexual ahora está retirando de rodillas y pies el médico remana luminiscencia está haciendo que la luz se adentre hacia la parte de la cabeza está haciendo que suba su vibración vuelve a hacerlo sube más la vibración vuelve a hacerlo por una tercera vez y ahora la luz que se adentra sale por la cabeza y está empezando a hacer este movimiento el médico está emanando luminiscencia hacia ambas manos la luz está entrando por toda esta parte se está iluminando el pecho está subiendo hacia la cabeza baja hacia la parte del abdomen área sexual baja hacia los pies el médico está emanando luminiscencia hacia la parte de atrás de la cabeza está bajando hacia el cuello la espalda la espalda baja glúteos baja hacia los pies nuevamente el médico emanando luminiscencia hacia el cerebro una vez más está haciendo que la luz que está en las glándulas girando también la que está en el cerebelo está iluminando el sistema nervioso central y periférico vuelve emanar luminiscencia hacia el corazón hace que la luz circule en el sistema circulatorio está iluminando nuevamente los órganos está haciendo una limpieza nuevamente en el área sexual está llenando completamente de luz está bajando hacia las piernas hacia las rodillas hacia los pies la luz está adentrando hacia los pies está subiendo por la parte del peroné está haciendo hasta que llega hacia la rótula está completamente es como si estuviera abrazando la luz hacia la parte de la rótula está haciendo esto se adentra la luz el médico está emanando luminiscencia hacia la parte del cráneo está bajando hacia la micelar baja clavícula cisternón esta costilla se está bajando por la columna está en los homóplatos húmeros estaba haciendo su recorrido hacia el sistema óseo el proceso continúa el médico hizo una burbuja y se está girando y el proceso continúa veo que está emanando luminiscencia hacia la parte de la planta y los pies la luz está subiendo rápidamente por la parte de afuera lo que hace que el cabello es como si es como si fuera aire como luz con aire y veo que está subiendo hacia la parte de arriba el cabello se sube y veo que las partículas de luz se concentran en el cabello se están como adheriendo está en el cuero cabelludo también se adentra la luz hacia los ojos nuevamente hacia la nariz la boca el médico está haciendo que la luz esté adentrando solamente quedan encendidas las glándulas interdimensionales el médico abre la puerta dimensional bien le agradeces al médico por la asistencia le pregunta si tiene alguna recomendación para esmeralda y su familia por favor si dice que que su recomendación es que comience la buena alimentación que siga en este camino de la luz que conozca un poco más sobre esto y que verá cómo cómo va mejorándose y dice que beba agua excelente muy bien le agradeces al médico si se retira muy bien vamos a la casa de esmeralda uno dos y tres aquí estoy muy bien los humanos los que nos asisten eliminan toda la tecnología en la casa cómo lo hacen por favor si están en la parte del medio están emanando luminescencia están haciendo que haya esta gran expansión explosión de luz y se está eliminando todo se cierran portales listo muy bien excelente se repotencializa la burbuja de la casa cómo lo hace la luz si se crea un grosor una segunda y una tercera capa excelente muy bien pregúntale por favor a luz a mi dimensión 23 si tiene alguna algún mensaje para esmeralda por favor si dice que que le quiere decir lo mismo que dijo el médico que si es posible siga en este camino de la luz que se empape más de este de este conocimiento y que él comprende todo como que ese querer seguir buscando sobre ciertas cosas del planeta o así dice que que si lo repito otra vez dice que quiere que siga en este camino dice que si no tiene mucha información su informe dice que necesita tener esta conexión grande con con ella para que algo así no vuelva a pasar y sobre todo para proteger a a los niños de cualquier otra cosa la información la información su hijo menor la tiene dice y si ella se informa más sobre esto dice que va a poder ayudarles excelente muy bien información muy bien los humanos luz tanto de esmeralda como de toda la familia quedan en resguardo de la luz por favor verifica se retiran muy bien excelente si alfa alguna recomendación todo bien dice le agradeces por la asistencia se retira muy bien los humanos luz que nos asisten repotencializan por favor burbuja gandalera azulbel y burbujas por favor como lo hace si emanan luminiscencia y están repotencializando listo muy bien excelente todo quedó bien en la casa de esmeralda si todo bien muy bien se retiran les agradeces por favor si muy bien listos para volver si se retiró gandalera muy bien excelente muy bien volvemos bienvenida excelente trabajo señora esmeralda puedes abrir tu micrófono puedes abrir tu micrófono en la parte de abajo muy bien excelente muy bien esmeralda cuéntanos que sentiste mediante la terapia hipnosis clínica regresiva cuando al principio sentí un poco de temor pude sentir esa sensación que estaba describiendo cuando me llevaban al templo sentí esa sensación como si estuviera ahí presente lo que más me impactó donde no pude sostenerme ya y empecé a llorar no sé si se percibió fue cuando estoy en el momento de muerte y está está el padre presente y me dice que el cuerpo lo sana todo que si yo quisiera pudiera sanar me recordó mucho cuando cuando mi suegro entró en estado de coma él sufrió un derrame cerebral un infarto cerebral y entró en estado de coma yo fui a verlo al hospital estaban todos sus familiares ahí y me acerqué al oído y le dije que que despertara que él podía hacerlo muy similar a las palabras que él me dijo en el hecho de muerte y y fue impresionante porque a los minutos que yo le dije eso en el oído yo estaba llorando a llanto le dije aquí estoy le dije estoy presente le dije despierte y ahí fue cuando le dije en el oído me acerqué y le dije que podía sanar le dije aquí estoy y vuelve le dije que volviera y no recuerdo exactamente las palabras pero eran muy similares a esas y él empezó a mover los pies y él regresó de ese coma falleció 15 días después pero él regresó de ese coma y esa fue la última vez que interactué con él porque se lo llevaron a Estados Unidos y ya no lo volví a ver ya no pude volver a hablar con él o sea que recordaste las palabras que él mismo te dijo sí entendido excelente eso hace parte de este proceso cuál es el proceso que tenemos nosotros de estar acá metidos en este holograma y lamentablemente morir y volver a nacer y las circunstancias se repiten cada vez se vuelven a repetir entonces eso es lo que sucede Esmeralda de hoy en adelante vamos a hacer cambios importantes cambios que necesitas para poder comenzar a entender un poco más la información y una pregunta Esmeralda ¿publicamos esta información? Sí Sí no tengo ningún problema Muy bien excelente muchas gracias